¡Hey muñequillos! Vamos a ver esta nueva noticia que nos trae el equipo de Fortnite, Aurelia echa una mano de oro en Fortnite. Cuando comenzó el reinado de oro en el capítulo 2, temporada 2, la igualmente próspera Aurelia tomó el trono con él. Aurelia eligió permanecer en las sombras hasta ahora, que ha aparecido en la isla para aumentar su ya rebosante tesoro. Dicen los rumores que Aurelia no vive en la tierra firme. Se cuenta que una antigua estructura emergió misteriosamente del mar en el sur, con una resplandeciente monarca que ofrece ayuda a cambio de un tributo de barras. También se dice que no todo el que ha acudido en su ayuda ha regresado. Si deseáis pedir el favor de la emperatriz de oro, hacedlo con diferentes trajes equipados. Todos valen para recibir su ayuda, pero puede que tenga algún regalo especial escondido. ¡Gracias!